Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado y estoy aquí en una calle céntrica de la capital y estamos en esta campaña que estoy haciendo juntamente con unos amigos que se llama Ayúdame a Ayudar y la idea es que en esta Navidad nosotros podamos compartir juntamente con personas que necesitan un apoyo, ¿no? Aquí estamos con nuestro hermano venezolano, ¿de dónde eres tu papi? Yo soy de Venezuela, Estado Anzuate. Estado Anzuate. Estado Anzuate, sí. Y dime una cosa, mi querido amigo, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Perú? Apenas tengo una semana que llegué, el domingo pasado fue que llegué. ¿Llegaste desde el domingo pasado? Sí. ¿Y cómo hiciste para llegar hasta aquí? Uy, salí de Venezuela con lo más que pude en dinero, llegué a Cúcuta, que es lo que me alcanzó el pasaje y de ahí pidiendo cola, gracias a Dios que a medida de eso fue que pasé de Colombia, Ecuador y llegué aquí, pues. O sea, prácticamente has venido como quien dice, haciendo escala de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? En gandola, lo que uno le dice, gandola, camiones largos, pues. Ajá. Si bien es cierto, nosotros estamos en Perú y hay muchos niños que en Perú necesitan de repente tener un apoyo de alguien que lo pueda hacer, pero también tenemos a nuestros niños aquí que son venezolanos, que son nuestros hermanos venezolanos, que son niños que han venido desde una dictadura en Venezuela terrible por medio de un presidente nefasto, que definitivamente también necesitan del apoyo de todos nosotros. Es por eso que en esta campaña navideña, yo lo que pretendo hacer es llegar a ellos, que es lo más importante, ¿no? Y en esta navidad ellos también puedan sonreír de una u otra manera. Acércame a la cámara, por favor, vamos a conversar. Ven para acá. Oye tú, ven, Colorado, ven para acá, ven para acá, tu Colorado. Tú que tienes... Te ves medio fortachón. Dime, este, ¿cuántos años tienes? 10. 10 hallitos. Ok. ¿Y extrañas Venezuela o no? Sí, no te gustaría quedarte en vivir a Perú, también. Ah, ok, y acá veo que está con ella también. Ven para acá. ¿Cómo te llamas? Fabiola. Fabiola, ¿tú vas a vivir aquí en Perú? Sí. ¿Sí? ¿Ya te vas a quedar, sí o no? Entonces ya tenemos la próxima Miss Universo. Amén. Claro que nos va a representar aquí en el Perú. Y ellos son los niños y acá tenemos una bebita, mira qué linda que es ella. Mírala, ella, la bebita. ¿Cómo te llamas? Cuéntame. ¿Cómo te llamas? Sí. Flor, se llama, dice. Ay, qué linda. ¿Ella es tu esposa? Sí. Entonces, amigos que me ven, que están aquí, que nos hemos unido para esta causa, esta campaña se llama Ayúdame a Ayudar y tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Ayudar a los niños en Navidad. Ya volvemos. ¿Cuál es el sentido? Gracias por ver el video.